13 horas con 32 minutos. El Estado ecuatoriano destinó 7.7 millones de dólares para atender la emergencia vial en Napo. El anuncio se hizo en una asamblea realizada en Baeza con representantes de las provincias amazónicas de sucumbíos Napo y Orellana. Luego de 36 días de la declaratoria de emergencia en la vía Papayacta, Baeza, Cozanga y Edna de Narupa, Cotundo, ubicada en los cantones Quijos y Archidona, fueron asignados los recursos económicos. Para que sea algo efectivo necesitamos la partida presupuestaria que salga del Ministerio de Finanzas. Aquí tenemos que trabajar los niños, dejárenme de ir contando, aquí nada que vivimos, nada que chame, nada que provincia, porque somos amazónicos. La empresa pública Ecuador Estratégico destinó 5 millones de dólares para esta emergencia vial que afecta a Napo, Sucumbíos y Orellana, Los 2.7 millones provienen de fondos del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Hoy tenemos la partida presupuestaria dentro de nuestras manos con certificación, donde nos han hecho llevarme ya por la carta. Las autoridades informaron que con estos recursos se inician los trabajos en los 29 puntos críticos la próxima semana. Además, se construirá un puente definitivo sobre el río Huango y la construcción de dos variantes en los sectores Yaguana y Alejandrina, respectivamente. Juan Sarmiento, Medios Públicos.